Llegó la hora de destacar a nuestros héroes urbanos en el programa más variado de la televisión, Más Latinos. Bienvenidos una vez más a su magazine favorito de Más Latinos, el programa que se toma la gran manzana. Hola chicas, ¿cómo están? Están hermosísimas y es un gusto tenerlas este día de hoy. Hola, muy buenas tardes miles. Nos encontramos hoy desde la ciudad de Nueva York con mi compañera Sofía, tocando muchos temas de interés. Vamos a tener invitados especiales, temas de opinión y de comentaciones. Y les recomiendo que por favor se queden con nosotros conectados, que ya verán todo lo que se vieron. Claro que sí, mi gente, vamos a hablar de temas demasiado especiales como la inteligencia artificial y todo sobre ello. Así que si quieren conocer más detalles, no se despeguen. Bueno chicas, ¿y ustedes saben qué es el FIOC? No. Bueno, les cuento que el FIOC es el Festival de Independencia de Orgullo Colombiano y hoy vamos a tener una invitada súper especial que nos va a hablar acerca de esto y mucho más. Así que no se muevan, ya regresamos. Estás viendo Más Latinos. Tres, vamos en dos, vamos en uno, grabando. Cumple tus sueños de ser presentador, actor o influencer de éxito. El objetivo es mostrarle a la gente que los sueños sí se cumplen. Te esperamos en Manhattan, New York. Estás viendo Más Latinos. Y estamos de vuelta y en este bloque les vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial. Le vamos a aclarar muchas dudas porque esto es un tema de mucha incertidumbre. Pero Sophie, cuéntanos, ¿esto qué significa? Claro que sí, bueno, la inteligencia artificial son sistemas capaces de realizar tareas que solo nosotros los humanos hacemos. Pero bueno, tiene muchas ventajas y desventajas. Una de las ventajas son los asistentes virtuales que nosotros diariamente estamos utilizando, como Siri y Alexa. Bueno, pero también tiene muchas desventajas que muchas personas no están de acuerdo. A mí realmente me encantan porque nos facilita la vida. Pero mi compañera Luisa nos va a contar un poquito de las desventajas sobre este tema. Mira, una de las desventajas principales que tenemos con la inteligencia artificial es que muchos de los empleos que son realizados por nosotros los seres humanos ya están siendo reemplazados por máquinas. No yéndonos muy lejos, hay máquinas que imprimen las uñas. O sea, tú simplemente vas, te sientas y una máquina te hace las uñas, entonces ¿qué va a pasar con todas las manipulaciones? Asimismo, como este empleo, hay muchos otros empleos que han sido reemplazados por máquinas. Esto te va a generar un desempleo terrible para nosotros como sociedad. Bueno chicas, yo creo que le debemos sacar provecho a esta herramienta. ¿Por qué? Porque si la aprendemos a utilizar van a ser más los beneficios. Así que por favor aprendan de la inteligencia artificial, esto es un hecho, es una realidad Así que por favor aprendan del tema para que les saquen la mejor oportunidad Vamos a una pausa y ya volvemos Ya regresamos Tres, vamos en dos, vamos en uno, grabando Cumple tus sueños de ser presentador, actor o influencer de éxito El objetivo es mostrarle a la gente que los sueños sí se cumplen Únete a Más Latinos, la academia Ofrecemos clases durante la semana y los domingos con facilidades de pago Más Latinos Infórmate al más uno, 347-706-7312 Te esperamos en Manhattan, New York Estamos de vuelta en el magazine donde los latinos hacemos la diferencia Y hoy tenemos una latina, orgullosamente colombiana, nuestra invitada especial el día de hoy Alexandra Aristizabal, bienvenida Alexandra a nuestro programa Gracias, muy contenta de estar acá y la invitación que me hizo más latina y ustedes niñas, gracias Como ya dijo mi compañera, es un placer para nosotros estar aquí acá Pero cuéntanos, ¿qué es el trip? Bueno, esa es la abreviatura, tú la cogiste de algún lado, pero definitivamente siempre la acompañamos en el mundo Festival Independencia Orgullo Coloquial Es la celebración del 20 de julio que hacemos en Nueva York, pero realmente nosotros acá lo que hacemos es patria Es muy especial porque es una celebración donde solamente oír el himno natural nos eriza como dice Amparito Grisales Es demasiado, es algo muy sentido, algo muy especial y es cultura Yo me preocupé mucho porque acá había un festival hace muchos años, pero terminó, nosotros tomamos la bandera y iniciamos en el 2012 Donde vivimos la necesidad de seguir, conservar lo que es la cultura, lo que es la tradición, lo que es la gastronomía, lo que es el sazón, lo que es la diversión Claro que sí Alexandra, yo no me quiero quedar con las ganas de participar, ¿dónde puedo encontrar los tickets? Porque realmente quiero ir Claro que sí, mira, los encuentran en la misma página, ustedes van a festivalcolombianocío.com y ahí los encuentran, ticket, eventbrite y los compra, 10 dólares También quiero, bueno, que nos des un mensaje a toda la comunidad latina que nos está viendo acá desde la ciudad de Nueva York y se encuentran lejos de su país Bueno, definitivamente esto, lo que estamos haciendo acá, unirnos, poder formar como esta energía tan especial donde sentirnos colombianos o latinos es muy especial Entonces, primero que todo, soñar, tú lo logras, sueña, crea y lo alcanza de alguna manera El que persevera alcanza, así que los duches de mi madre y él Ya todos ustedes pueden, es una estadita que el 21 de julio tenemos nuestro festival de orgullo colombiano Un festival que está hecho para todo tipo de culturas, donde todos los latinos pueden venir a colaborar con nosotros nuestra independencia de Colombia Claro que sí, muchísimas gracias Alexandra Aritizador por compartirnos esta información tan valiosa, ya saben, los esperamos el 21 de julio Y en este momento vamos a una pausa de comerciales, ya nos vemos Tres, vamos en dos, vamos en uno, grabando Cumple tus sueños de ser presentador, actor o influencer de éxito Tu objetivo es mostrarle a la gente que los sueños sí se cumplen Únete a Más Latinos, la academia Ofrecemos clases durante la semana y los domingos con facilidades de pago ¡Más Latinos! Infórmate al más uno, 347-706-7312 Te esperamos en Manhattan, New York Estás viendo Más Latinos Bueno chicas, y se llegó el verano y este clima me encanta y por qué no salir de viaje Sofi, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios de viajar? Claro que sí, a mí en lo personal me encanta viajar y si ustedes no conocen los beneficios les voy a dar uno de ellos El primero es que reduce notariamente el estrés, el segundo es que tenemos desarrollo personal y también compartimos con diferentes culturas Así que si usted está pensando en viajar, aliste su maleta que los beneficios son demasiados Bueno, pero todos podemos viajar, los inmigrantes también pueden viajar, Sofi Claro que sí, aquí dentro de los Estados Unidos los inmigrantes pueden viajar con un Real ID hasta mayo del 2025 y con su portaporte pueden viajar indefinidamente Oh, qué interesante Bueno, Luisa, cuéntanos, para aquellas personas que no van a salir de la ciudad, que se van a quedar aquí en Nueva York ¿Qué planes nos tienes para este verano? Bueno, mire, cuento La ciudad de Nueva York cuenta con un evento espectacular dos veces al año En febrero y en septiembre celebramos el Fashion Week Este evento fue creado en 1943 para los diseñadores americanos que no podían salir al evento que se realizaba en Francia Donde fue originalmente Este evento no se podía ir debido a la guerra Entonces el gobierno americano decidió abrir un espacio para todos los diseñadores americanos Y así se quedó el Fashion Week Así nosotros dos veces al año sabemos qué elegir para el resto del año Porque todos los diseñadores vienen, nos muestran sus excelentes diseños en muchos desfiles alrededor de toda la ciudad Así que si no tienen nada que hacer, vengan y disfruten Ok, interesante chicas Y bueno, recuerden seguirnos en las redes sociales para que puedan saber de estos y otros temas Vamos a una pausa y ya regresamos Estás viendo Más Latino Y vamos a finalizar con unas recomendaciones porque ustedes, nuestra audiencia, se lo merecen Bueno, y para empezar, este verano les recomiendo que se acerquen al Pier 36 Porque nuevamente, después de tantos años, hay avistamiento de ballenas, chicas Así que deben acercarse al Pier 36 para que averigüen el tour para que las puedan ver Los amantes de la moda les tengo una recomendación, que vayan a Soho Hay demasiadas cientos donde pueden ver las tendencias de la moda y también galería de arte Así que no se lo pueden perder Y para todas las personas que les gusta el deporte, les recuerdo que todos los miércoles a partir de las 10 y 45 Se reúnen en Bryan Park, patinada de ciclistas de su skateboard, a dar un recorrido por la ciudad Les recomiendo, es un recorrido espectacular Claro que sí, yo me apunto Bueno, y muchas gracias por acompañarnos con nosotros hasta el final En el programa de Más Latinos Donde les demostramos que los sueños sí, se cumplen Nos vemos la próxima semana en Más Latinos